En el día de hoy vamos a presentar la reunión de enfoques de IPS universitaria. Para el día de hoy traemos un caso de un hombre de 75 años con diagnóstico de paquimeningitis hipertrófica. La idea es hacer una charla enfocada en el manejo interdisciplinar con las especialidades de neurología clínica y reumatología. Entonces damos paso a la doctora Natalia Uribe, residente de primer año de medicina interna. Buenos días, entonces como ya el doctor Julián les explicó, la dinámica del día de hoy será enfocar el caso hombre de 75 años con paquimeningitis hipertrófica. De antemano agradecer al doctor Julián por el acompañamiento en el desarrollo de la charla. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos unas metas de aprendizaje que esperamos desarrollar a lo largo del caso. Básicamente queremos evaluar los elementos al examen físico y al interrogatorio que nos ayudarán a llegar a una posible etiología al enfocar un paciente con paquimeningitis hipertrófica. Además queremos hacer énfasis en los hallazgos imaginológicos que nos pueden ayudar a diferenciar entre una paquimeningitis secundaria de una paquimeningitis idiopática. Adicional a eso, identificar las principales etiologías que se deben considerar en el enfoque del paciente, cuáles son las indicaciones para ayudar a nuestro paciente a biopsia y finalmente hablar del enfoque del paciente con paquimeningitis idiopática. Entonces haciendo énfasis en el enfoque, la etiología y el tratamiento. Entonces, bueno, el día de hoy el caso corresponde a un paciente de 75 años, natural de Angostura, residente en Itagüí, él es casado, tiene tres hijos, trabajó como operario en una fábrica de químicos, es pensionado, su escolaridad fue tercero de primaria y su lateralidad diestro. Como antecedentes de importancia, tenemos un paciente con hipotiroidismo, portador de un marcapasos por difusión del nodo sinusal, tuvo historia de trombosis menosa profunda en 2003 y una embolia pulmonar en 2006. Adicional a eso, hipertensión pulmonar, un SAJOS, una cirrosis hepática de posible origen enólico versus etiología por virus B, ya en un estadio Child Pug B. Adicional a eso, una trombosis crónica de la porta con degeneración cavernomatosa y una insuficiencia cardíaca con febipreservada. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, una revascularización coronaria, prostatectomía y resección de lipomas. Los fármacos de uso usual en la vida diaria del paciente son warfarina, levotirosina, atorvastatina, riosigual y lactuloso. Como alérgicos, tenemos la historia de un rash producido en el contexto del uso de ribaroxaban y dentro de los tóxicos, importante destacar un consumo de licor que describe el paciente, inicio desde los 10 años de vida hasta el año 2005. Dice que más o menos tres veces a la semana, siempre hasta la embriaguez y por su actividad laboral, exposición frecuente a asbesto. Bueno, este paciente consulta, es traído por su familia porque está muy mal. Dentro de la enfermedad actual tenemos un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en amnesia anterógrada, bradipsiquia, apraxia e inestabilidad para la marcha, acompañado de alucinaciones visuales y auditivas e ideas de daño. La esposa comenta que esta semana el paciente ha estado muy agresivo con su familia e inclusive con el personal médico que lo recibe en el servicio de urgencias, situación que el paciente describe ignora. Dentro de la revisión por sistemas a destacar, dolor abdominal difuso, de predominio en hipocondrio derecho y una pérdida objetiva de 23 kilos de peso en un mes, acompañado de hiporexia, pobre tolerancia a la vía oral, disminución del olfato que el paciente dice lo acompaña desde hace varios años, artralcias en manos y tobillos sin una franca artritis y comenta un episodio de ojo rojo pero realmente muy inespecífico. Al examen físico tenemos un paciente en regulares condiciones generales, bradipsíquico, desorientado, que nomina, repite, con disprocesia concreto y no evoca. Adicional a eso, dentro del examen físico al ingreso de neurología describen que no hay alteración evidente de pares craneales, no se identifican adenopatías axilares, ni epitocreares, ni inguinales, adicional a eso no hay alteraciones en el cuello, no tiene signos meningios al ingreso, al abdomen tampoco hay palpación de adenomegalias, el paciente no presenta dolor a la palpación abdominal, no hay alteración a la auscultación cardiopulmonar, tiene una fuerza 5 de 5, tanto en extremidades superiores como inferiores, no hay alteraciones en el tono ni en el trofismo, tiene importante presencia de dismetría y de adococinesia, el reflejo bicipital, tricipital, estilo radial patelaria y alquiliano son simétricos, los puntúan como dos cruces. Adicional a eso, importante mencionar que el paciente desde el ingreso se identifica con una marcha atáxica, no hay presencia de asterisis, romper presente, tiene rigidez axial y extremidades y un temblor de acción que describen estado por la presencia de mioclonías, tiene una respuesta plantar prexora y el hotman y el tomner están ausentes. Bueno, continuando con el caso clínico, al paciente de entrada con esta historia de ingreso y los hallazgos al examen físico, se le solicitan algunos estudios de enfoque inicial, entonces se le realiza una tomografía de cráneo en la que no se describen alteraciones relevantes, no hay lesiones y hay cambios involutivos propios para la edad del paciente. Se realiza un tacar en el que destaca la presencia de una nodulación pleural inferior y lateral del lóbulo superior izquierdo ovalada que describen de 1.8 por 14 milímetros. Adicional a eso, en la tomografía de abdomen que se solicita al ingreso, describen quistes hepáticos simples y cambios que sugieren colelitiasis sin otras lesiones evidentes. Y en vista de la alteración que había tenido el paciente con la hiporexia y la pérdida importante de peso y la pobre tolerancia de la vía oral, se completaron los estudios con una endoscopia digestiva superior en la que describen esofagitis péctica residual, una entritis mínima y una bióxia con resultado histológicamente normal. Dentro de los paraclínicos de ingreso, vemos que el paciente tiene una función renal adecuada para la edad, no hay alteración importante en las pruebas del perfil hepático, tampoco en el ionograma, tiene una anemia normocítica normocrómica sin alteración de las otras líneas celulares. También se le solicitaron unos hepatotropos que no muestran infección activa, adicional a eso un parcial de orina sin alteraciones y algunos marcadores como alfa-fetoproteína, antígeno prostático, CA19-9, que realmente están dentro de límites normales, al igual que el perfil infeccioso con un BRL y un VIH negativo, al momento del ingreso de forma adicional con unos niveles de B12 en 205 y un amonio que está levemente aumentado. Bueno, con estos datos del motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen físico y los paraclínicos y las imágenes que se realizan al ingreso, estos son los diagnósticos de los médicos tratantes. Encefalitis en estudio, la etiología propuesta e infecciosa versus autoinmune o paraneoplásica, un síndrome constitucional en estudio con un hallazgo por ahora de un nódulo pulmonar y un déficit de B12 para la cual inician reposición. Bueno, adicional a eso, el servicio de neurología completa algunos estudios adicionales, realizan un electroencefalograma en seis horas, que aparte de randiglentización, no muestra otras alteraciones relevantes, una punción lumbar en la que vemos un aumento del conteo de proteínas, un BRL no reactivo, KOH negativo y el demás perfil infeccioso negativo, o vaciloscopia, firma RAI negativo, también completan con unos anticuerpos anconeuronales, que son negativos, y dentro de los estudios iniciales que completaron en conjunto con medicina interna, también tenemos unos ENA, unos ANA, que son negativos, un complemento que está dentro de límites normales, al igual que el factor reumatoideo y el anti-CCP, que también están dentro de límites normales. Bueno, entonces, con estos datos, ya teniendo en cuenta motivo de consulta, examen físico y ayudas imaginológicas y paraclínicos iniciales que se realizan en el paciente, más todo el panel de estudios que completa el servicio de neurología, deciden que el paciente debe someterse a una resonancia. En la resonancia se describe una prominencia del espacio subaranoideo en la convexidad frontal derecha, una sinusitis maxilar derecha, y describen que el sistema ventricular conserva morfología normal. En el parénquima cerebral, la relación entre sustancia gris y sustancia blanca está conservada, y en la secuencia de difusión no se observan lesiones que sugieran compromiso isquémico. Importante que al paso delgado líneo se observa discreto realce de la paquimeninge en la convexidad frontoparietal temporal derecha. Las conclusiones de quien lee la resonancia son un pequeño y groma subdural derecho y una paquimeningitis hipertrófica. En este punto queremos invitar a la doctora Dionis para que nos colabore por favor con la interpretación y lectura de los diferentes cortes de resonancia que traemos aquí al caso. Buenos días, entonces como las secuencias principales que nos van a ayudar en un paciente con paquimeningitis van a ser una secuencia de T1, la secuencia de T2 y obviamente la secuencia de T1 contrastada que digamos que es la más importante. En esta tenemos una secuencia de T2, donde básicamente pues digamos que lo que más nos ayuda en realidad es el realce y ya como retrospectivamente podríamos comparar que en la secuencia de T2 lo que vamos a ver más que todo es una hipointensidad. En algunos casos se ha descrito también que hay una hiperintensidad con un halo hipointenso en forma bilateral que es lo que se llama T2 RIM. Digamos que los hallazgos de este paciente, si puedes volver a pasar ahí Natalia, eran más notorios definitivamente al lado derecho. Pero pues eso lo vamos a ver sobre todo en la secuencia de pronto acá en la parte inferior parieto temporal derecha, se alcanza a ver como una línea hiperintensa. Pasa automáticamente, ¿cierto? Bueno, acá en la parte inferior se alcanza a ver como una línea sutil, hiperintensa. Sí, rodeada de, al lado y lado de hipointensidad. Bueno, ahí se ve un poquito. ¿Me prestas el? No sé, no funciona el, ok. Bueno, pasémoslo entonces a la parte contrastada que es más evidente. Digamos que las secuencias principales van a ser esas, el flair pues nos ayuda también para ver si hay alguna otra cosa, aunque ahí se ve también bastante. Tienes ahí también la contrastada, ¿cierto? Ok, sigamos con la siguiente secuencia. En la secuencia de T1 básicamente en la paquimeningitis podemos ver que es hizo intensa en la meninge, hizo intensa con el tejido cerebral o a veces también puede ser hipointensa o hiperintensa. La mayoría de las veces es hizo intensa. Ahí ya tenemos la secuencia contrastada. La volvemos a pasar. ¿Tú tienes unas preguntas después de esto específicamente de resonancia o lo hablamos de una vez? Entonces ahí podemos ver pues la meninge que realza. Sí. Sí. Ahí puede ser, la anterior. Sí. Vemos que ahí se ve hiperintensidad en toda la meninge en forma un poquito difusa, pero también un poquito irregular y más localizada hacia el lado derecho, pero en realidad es bilateral. Exacto. Es más como hacia las partes anteriores porque vemos pues que la tienda del cerebelo, por ejemplo, no, ni la fosa, las estructuras de la fosa posterior no se ve como mayor compromiso. Bueno, entonces, para continuar luego de este hallazgo descrito por neurología, es importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de paquimeningitis hipertrófica. Entonces, la literatura menciona que es un proceso inflamatorio que causa el engrosamiento de la dura madre, sea a nivel cerebral y o espinal o ambos, asociado con diferentes manifestaciones neurológicas que pueden ir desde parálisis de nervios craneales, accidente cerebrovascular, trombosis venosa e incluso hipertensión endocraneana. El diagnóstico etiológico realmente cuando nos enfrentamos a un paciente con este hallazgo es un desafío, pero es importante mencionar que cuando se hace con prontitud crea una ventana oportuna para el tratamiento con posibilidad de una resolución que puede ser incluso completa de los síntomas. Dentro de la epidemiología realmente esta es una patología rara que la mayoría de reportes son estudios de casos y eso es pues como lo que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, la prevalencia descrita más que todo en estudios que se han realizado en Japón es de 0.9 por 100.000 personas. La mitad corresponde a la presentación idiopática y la edad de inicio descrita en estos estudios de casos es más o menos de 50 años, más o menos 12 años. El tiempo definitivo descrito para el diagnóstico varía más o menos de acuerdo a la etiología de 0.25 a 144 meses con una media de diagnóstico descrita de 22 meses. Y describen que aproximadamente en el tiempo de seguimiento, la corte más grande que encontramos fue una que siguió pacientes a 15 años, el 50% de los pacientes pueden tener una recaída de la enfermedad. En este estudio que encontramos realizado en Japón, vemos como más del 50% de los pacientes tienen una presentación idiopática seguido por aquellos relacionados con enfermedad tipo vasculitis anca positivo y posterior a eso ya en tercer lugar mencionaban la patología infecciosa, tuberculosis, etiología viral o bacteriana. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, ya que tenemos una definición para aproximarnos al caso, es importante mencionar que por la distribución de la dura madre puede ser múltiple las presentaciones, entonces la presentación va a ser variable, pero es claro que en la mayoría de casos que encontramos, digamos que la presentación bandera en la mayoría de los pacientes, en más del 92% van a presentar cefalea. Seguido por compromiso de pares craneales, la mayoría de los pacientes de acuerdo a la ubicación, cuando sea en el ápice orbitario superior, pueden tener compromiso visual por la relación con el nervio. Los principales pares craneales afectados son el segundo y el séptimo, pero también se pueden ver pacientes con afectación del tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Adicional a eso, hallazgos que son muy bonitos y podemos correlacionar que inclusive desde el principio de neurología los identificó en nuestro paciente, como el temblor, el deterioro cognitivo, también los pacientes pueden tener manifestación con hemiparesia, edema cerebral, ataxia de la marcha, que como debemos recordar nuestro paciente lo tenía, y pueden tener otras presentaciones múltiples, entre ellas convulsiones, hipoacusia. Entonces vemos que es una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones, pero hay unas que ayudan como a guiarnos y a pensar desde el principio en que podríamos estar frente a un paciente con una paquimeningitis hipertrófica. Entonces, en este punto le doy la palabra al doctor Rondón para que inicie con la discusión del caso. Bueno, entonces vamos a darle participación al servicio de reumatología, al doctor Carlos Horacio Muñoz, reumatólogo de la institución, que nos va a responder la siguiente pregunta. Al realizar el examen físico y el interrogatorio en un paciente con paquimeningitis hipertrófica, ¿cómo hallazgo por imagen, teniendo en cuenta la clínica ya referida, ¿qué elementos existen para pensar en una causa específica? Adelante, doctor Muñoz. Buenos días. A ver, yo sí quisiera, antes de empezar a hablar de, como esta parte, como el enfoque, cuando uno interroga y revisa al paciente, recordar que existe un patrón normal de realce meningio. Entonces, cuando nos reportan la presencia de paquimeningitis, pues el radiólogo, el neuroradiólogo, lo ideal sería que confirmáramos que efectivamente estamos frente a una paquimeningitis. Recuerden que el realce meningio normal tiene básicamente cuatro características. Uno es que es inconstante, más o menos el 50% de las resonancias tienen ese patrón. Dos es lineal, no hay un patrón normal de realce que sea nodular. Tres es delgado, no debe superar los dos milímetros. Y algunos consideran que es un patrón más focal, que es inusual que sea, digamos, que un realce generalizado. Si confirmamos que efectivamente nuestro paciente tiene una paquimeningitis, pues en el examen físico y en el interrogatorio, digamos, debemos buscar hallazgos extra neurológicos que nos hagan pensar en la etiología. Y cuando uno se aproxima a un paciente con paquimeningitis, básicamente debe tener en cuenta cuatro grandes grupos etiológicos, que son las enfermedades reumatológicas, las enfermedades infecciosas, las enfermedades neoplásicas y la presencia de hipotensión intracraneana con o sin intervencionismo previo. Y en ese sentido, pues nuestro enfoque de ver orientado como hacia esta parte. Hablando específicamente de las enfermedades reumatológicas, entonces hay tres enfermedades que sin duda son las más importantes y debemos buscar hallazgos de estas enfermedades cuando tenemos paquimeningitis. La primera es la enfermedad relacionada con IgG4. La segunda y la tercera probablemente disputándose esos dos puestos están las vasculitis anca y entre las vasculitis anca específicamente la que tiene fenotipo de granulomatosis copolianquitis y la tercera la sarcoidosis. Las otras enfermedades reumatológicas o algunas otras pueden estar asociadas a paquimeningitis de forma inusual. Entonces, nuestro enfoque de ir orientado en las causas reumatológicas a esas tres. Y entonces, como dijimos, que la más importante era la enfermedad relacionada con IgG4 que de hecho hay un par de estudios, uno de la Universidad de Virginia y otro de la Universidad de Harvard, donde se evidenció que más o menos el 60% de lo que llamábamos antes paquimeningitis idiopática, realmente es una paquimeningitis por enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, eso es lo primero que tenemos que buscar. Cuando uno, digamos, que quiere saber si un paciente tiene una enfermedad relacionada con IgG4, tiene que recordar que hay 11 grandes síndromes clínicos que debe pensar. Y si nos vamos cefalocaudal, digamos, es una forma para que no se nos olvide. Entonces, la que estamos hablando, que es la paquimeningitis. Segundo, compromiso de glándulas lacrimales, que es un crecimiento bilateral usualmente asintomático. Entonces, tenemos que irlos a buscar al examen físico. Tercero, un síndrome inflamatorio orbitario con pseudotomor, que es usualmente sintomático. Cuarto, compromiso de glándulas salivales, entonces, que es simétrico, bilateral y asintomático. Quinto, compromiso tiroideo con crecimiento bilateral, bilateral, usualmente asintomático. Sexto, compromiso pulmonar. Y después nos vamos a abdomen, donde tenemos pancreatitis, compromiso de la vida biliar, fibrosis retroperitoneal, compromiso pancreático y compromiso renal. Entonces, en ese sentido, vamos a ir buscando durante el examen físico si encontramos alguna alteración, algún síntoma que nos oriente hacia eso. Ahora bien, si la probabilidad es una vasculitis anca, pues recuerden ustedes que las vasculitis anca son vasculitis que afectan predominantemente pequeños vasos y que tienen compromiso multiorgánico. Pero como la que se asocia, digamos, más a pacimenigitis es la granulomatosis copoleangitis, pues nos vamos a buscar algunas manifestaciones que son más de este fenotipo de enfermedad. Y eso incluye las manifestaciones granulomatosas, es decir, el compromiso rinocinusal, la sinusitis crónica refractaria. Hay que buscar la lotitis recurrente, igualmente refractaria, y el compromiso también inflamatorio retroocular es muy importante. Y en sarcoidosis, siendo también una enfermedad multisistémica, pues el compromiso ocular, el compromiso de piel, la presencia de adenopatías es muy importante. Ya entre las etiologías infecciosas, pues las bacterias sin duda son la causa más importante y entre las bacterias, las infecciones por tuberculosis y sífilis. Y tal vez en un tercer lugar, las infecciones rinocinusales y de oído, que por contiguidad comprometen meninges. Entonces, un interrogatorio, un examen dirigido específicamente a esas tres etiologías bacterianas, es muy importante. En este paciente en particular, el síndrome constitucional llama mucho la atención, además porque es un hombre mayor, y la probabilidad de una neoplasia, digamos que hay que considerarlo, entonces buscar si hay manifestaciones adicionales que sugieran un cáncer, y pues él no tenía antecedentes de funciones lumbares previas que alteraron un poco la interpretación de la neuroimagen. Entonces, realmente, como son manifestaciones, o las enfermedades que causan paquimeningitis, puede tener muchísimas otras manifestaciones, pues en el interrogatorio y en el examen físico tenemos que estar pendientes de muchas otras cosas para tratar de buscar la etiología. Muchas gracias, doctor, por su participación. Doctora Dionis. Bueno, solo como dos cositas para agregar. Uno es respecto a la paquimeningitis por hipertensión intracranial, y es que en este caso puede ser útil en el interrogatorio buscar si el paciente, si algunos de los síntomas que tenga el paciente puedan ser desencadenados con estar ortostatismo, que no sea una cefalea ortostática, pero estos pacientes, incluso la ataxia, el tinnitus, y las alteraciones cognitivas que pueden también tener, y se han descrito con síndrome de hipotensión intracraniana, pueden empeorar durante el día. Entonces, digamos que eso podría ser una clave al interrogatorio que nos podría orientar hacia ese diagnóstico. Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, en estos casos, el realce sí es difuso y homogéneo y generalizado. Y lo otro es que hay como unas causas emergentes de paquimeningitis, por ejemplo, el síndrome de Antimoc, que cada vez hay como casos más descritos, especialmente de paquimeningitis espinal, pero también hay reportes de paquimeningitis craneal. O pacientes con encefalitis autoinmune que también pueden tener paquimeningitis y eso, digamos, que es relativamente nuevo para nosotros. Pero, por ejemplo, en la serie del doctor Dalmau, de 100 pacientes con encefalitis NMDA, 13 pacientes de esos tenían paquimeningitis. Entonces, tenerlo como en cuenta, sobre todo en estos pacientes que estamos pensando que puedan tener algo para neoplasia. Muchas gracias, doctora Diana. Bueno, entonces quisimos como recoger una serie de claves básicas para aproximarnos a estas enfermedades. Creo que ya el doctor Carlos Horacio y la doctora Dionis nos hicieron una muy buena ilustración, pero dejamos como que cuando hay compromiso de la glándula salivada, el ganglio linfático, el páncreas y el retroperitoneo, debemos orientarnos hacia una enfermedad relacionada con IgG4. Cuando vemos compromiso pulmonar, renal o de senos paranasales, pensar más en una granulomatosis con poliangeitis. Cuando hay compromiso del hipotálamo, menciona la literatura que hay que pensar en enfermedades como la enfermedad relacionada con IgG4, sarcoidiosis e histiocitosis. Y cuando hay coexistencia con una neoplasia, siempre buscar la presencia de una carcinomatosis meninge. Entonces, acercándonos un poco nuevamente a la resonancia magnética, se menciona que el engrosamiento de la dura madre puede ser difuso o focal, que los principales sitios afectados son el seno cavernoso y la fisura orbitaria superior, que esto puede verse de manera frecuente, y que el proceso inflamatorio y el aumento de la permeabilidad de los vasos es el que explica el aumento de la captación y realce del contraste. Este hallazgo se puede encontrar, como han mencionado los doctores a lo largo de la charla, en otras patologías, como la hipotensión endocraneana, que se da como un edema, por el edema compensatorio que se produce en las meninges. Adicional a eso, considerar otros diferenciales, como los meningiomas en placa, los cambios posquirúrgicos y el hematoma subdural crónico, que en ocasiones tienden a confundirse, o no se hace, pues, como el diagnóstico diferencial de entrada. Es importante mencionar que cuando se hace una descripción de un paciente con paquimeningitis, siempre se deben mencionar estos aspectos. La ubicación, si es supratentorial, infratentorial, difusta, o si compromete el canal espinal, la configuración, como lo han mencionado, si es lineal o nodular, la relación de la intensidad de la señal, si es hiperintenso, hizo intenso o hipointenso, y la secuenciación de la resonancia magnética es que es esencial para evaluar e identificar estos cambios, como lo mencionaba la doctora Dionis al principio, es la secuencia ponderada en T1 o post-contraste, que nos va a mostrar esa marcada señal hiperintensa causada por el realce del contraste. En este punto, le doy nuevamente paso al doctor Rondón para moderar el caso. Bueno, entonces, en este punto, queremos preguntarle al servicio de neurología que hallazgos en la resonancia magnética son relevantes para diferenciar una paquimeningitis hipertrófica idiopática de una por causa secundaria. creo que ya hemos dado algunas pistas al respecto y la segunda pregunta es en el caso de nuestro paciente puntualmente, ¿qué elementos hay para establecer esta diferencia? Bueno, entonces, siguiendo este esquema pues que nos propuso Natalia, entonces, uno sería como mirar la distribución de esa paquimeningitis en cuanto a la localización, eso podría ayudar pero ningún hallazgo en realidad en resonancia sería como patognomónico para decir esto es idiopático, esto es secundario, pero si es digamos difuso pues nos orienta que puede ser más una hipotensión intracraneana o que sea una paquimeningitis idiopática aunque también prácticamente en la mitad de los casos puede ser localizada si el compromiso es también de estructuras de fosa posterior, tienda del cerebelo, nervios craneales, pues me sugiere más que pueda ser una idiopática aunque por ejemplo la tuberculosis también me puede dar ese tipo de patrón si es espinal pues de pronto también puede ser idiopática pero también podría ser tuberculosis lo otro es si él es nodular o es lineal digamos que tampoco es que ayude demasiado pero si es nodular pues sugiere más que pueda ser algo secundario la distribución como tal del realce en la paquimeninge tampoco ayuda mucho antes se decía si era más periférico o si era más medial y en realidad pues ya la serie de casos han demostrado que no y que eso depende más de en qué momento de evolución esté la enfermedad Yo quisiera mencionar algo frente a las causas neoplásicas si bien clásicamente se describe un compromiso difuso existen algunas formas de meningioma en placa que pueden dar un compromiso más focal más localizado de igual forma en orden de importancia los tipos de cáncer que más se asocian a compromiso metastásico de la dura madre son dentro del cáncer de pulmón la adenocarcinoma y el cáncer y el cáncer de pulmón de célula pequeña también tenemos por supuesto mama próstata y ambos tipos de linfoma tanto Hosking como no Hosking pueden llegar a comprometer no solamente dura madre a nivel pues cerebral sino a nivel medular de medula ósea perdón ¿puedo? bueno entonces como ya lo mencionaron doctor Muñoz no solo una cosa muy cortica para reforzar como para el público lo que está diciendo la doctora Dionis y es que se han intentado hacer muchos esfuerzos de describir patrones y asociaciones con etiologías pero definitivamente el patrón no dice cuál es la etiología simplemente para que quede para el público eso que uno no puede decir la etiología con el patrón bueno doctor muchas gracias por el aporte es muy importante lo que los doctores mencionan y es que como tal no hay un hallazgo patognomónico y lo que tenemos hasta ahora es la descripción de hallazgos de serios de casos que pueden orientar pero en ningún momento van a ser pues como un diagnóstico de entrada como lo decía el doctor Carlos Horacio entonces es importante mencionar que en la literatura si aportan desde esas series de casos que en el grupo de paquimeningitis hipertrófica secundario se describe un marcado de engrosamiento de la dura madre que puede estar comprometiendo la fosa craneal anterior y media en el caso de las paquimeningitis hipertróficas secundarias en la idiopática se ha mencionado que el realce puede ser más homogéneo importante que la literatura también nos menciona que la imagen característica que se presenta como una como hipotensa en la secuencia T2 o con una hiperintensidad central en T2 con borde en realce con una hipotensidad sugiere que estamos frente a una paquimeningitis hipertrófica esto para tenerlo en cuenta nosotros encontramos una serie de casos pero realmente no eran muchos los pacientes seguían en una 18 en la otra 22 en esta seguían 18 pacientes que tenían diagnóstico de paquimeningitis relacionada con vasculitis anca positiva con enfermedad invasiva por aspergillus o con presentación idiopática vemos como en la parte de la fosa craneal los principales hallazgos y la pues la los hallazgos eran de pacientes con paquimeningitis idiopática importante mencionar que ellos hacen énfasis en que solamente la vasculitis anca positiva comprometió el canal auditivo interno y que en el seno cavernoso sí se vio un porcentaje más importante en pacientes con aspergillosis invasiva pero realmente ellos dicen pues como que el compromiso más posterior estuvo relacionado con pacientes con presentaciones idiopáticas y más en la parte anterior y en el canal auditivo los pacientes que tenían vasculitis anca positiva esto no es patognomónico ni va a ser diagnóstico de la enfermedad pero es lo que hasta ahora se ha descrito en los estudios reportes de casos adicional a eso esta es otra serie que reportó 22 pacientes acá tenemos diferentes presentaciones pacientes con presentación idiopática neurosarcoidosis pacientes que vemos que la localización en la idiopática como era en la corte anterior también tendía a ser posterior describían que era más o menos un compromiso difuso en la mayoría de los pacientes y que el patrón tendía a ser regular en la neurosarcoidosis por su parte también la mayoría de los pacientes aunque realmente no eran muchos el compromiso fue en la fosa posterior también asociado a un compromiso más focal y aquí importante que mencionaban un patrón nodular que decían que era pues como importante tenerlo en cuenta cuando se encontraba para hacer esa relación con el paciente con neurosarcoidosis entonces estos son como básicamente los principales que describían realmente los otros eran muy pocos pacientes y no se podría pues como establecer una relación pero es básicamente eso son hallazgos que se encuentran pero en ningún momento van a ser patognomónicos ni van a ser ningún diagnóstico de enfermedad nuevamente el doctor Rondón para moderar bueno entonces en este punto la pregunta que traemos para los servicios de neurología y reumatología son cuáles son las principales etiologías a considerar en un paciente con paquimeningitis hipertrófica creo que el doctor Carlos Horacio ya mencionó las principales y en el caso de nuestro paciente cuáles serían las principales etiologías a considerar doctora Dionís pues en este paciente lo más llamativo era su síndrome constitucional su pérdida rápida de de peso aparte que era un paciente es un paciente mayor creo que lo principal es considerar que no tenga una neoplasia en primer lugar y lo otro que no tenga un cuadro infeccioso granulomatoso no sé si el doctor Carlos Horacio quiere agregar algo creo que ya mencionó una cosita ahí dentro de las etiologías reumatológicas pues las más importantes y es que dependiendo de la enfermedad reumatológica uno va a tener con mayor o menor frecuencia manifestaciones extra neurológicas entonces eso ayuda cuando uno tiene un paciente que tiene muy pocas manifestaciones más allá del sistema nervioso central según las series de las etiologías pues digamos que la ayuda uno a considerar y en ese sentido cuando uno tiene paquimeningitis por sarcoidosis es muy inusual que no tenga manifestaciones extra neurológicas entonces se describe que más o menos del 70 al 90% de las paquimeningitis por sarcoidosis tienen manifestaciones extra neurológicas en vasculitis ANCA más o menos alrededor del 70 75% de los pacientes tienen manifestaciones extra neurológicas pero en enfermedad relacionada con IgG4 no entonces cuando tenemos paquimeningitis craneal por IgG4 alrededor del 40 50% van a tener compromiso extra neurológico o sea que la mitad va a ser compromiso aislado y cuando hay paquimeningitis espinal por IgG4 solo el 15% de esos pacientes tienen manifestaciones extra neurológicas entonces va a ser mucho más frecuente tener un compromiso aislado de la dura por IgG4 que por todas las otras enfermedades reumatológicas y eso ayuda en el proceso diagnóstico muchas gracias doctor Muñoz doctor muchas gracias por la intervención continuando con el caso clínico entonces los médicos tratantes consideraron las siguientes impresiones diagnósticas sarcoidosis para eso solicitaron unos niveles de enzima convertidora de angiotensina una calcemia calcio en orina 24 horas adicional a eso también consideraron una enfermedad relacionada con IgG4 en este caso se solicitaron los niveles después de inmunoglobulinas y tuberculosis para esto se amplió con unos estudios una PCR para tuberculosis en líquido cefalorraquidio también por el síndrome constitucional el hallazgo del nódulo descrito previamente se consideró que también pudiese ser una manifestación paraneoplásica y se realizó la bióxia del nódulo pleural que se describió al inicio y también se consideró que pudiera estar cursando con una vasculitis y se pidieron pues como los ANCAS para hacer un estudio completo del paciente entonces cuando nos aproximamos al paciente con pacimenigitis hipertrófica pues realmente como lo mencionaron desde el principio son varios los grupos a considerar entonces tenemos el grupo de etiologías inflamatorias abanderado por la enfermedad relacionada con IgG4 también mencionan las granulomatosis en este caso la granulomatosis con poliangeitis arcoidosis la policondritis residivante que en realidad estos son más raros la policondritis residivante la artritis reumatoide del síndrome de Jogren manifestación de un lupus eritematoso sistémico o de una arteritis de células gigantes un síndrome de Bechet realmente es más raro encontrar lo descrito y son las tres primeras pues las que habría siempre que considerar como lo mencionó el reumatólogo en su intervención dentro de las infecciosas pues cuando uno lee las descripciones de estos casos las principales descritas son tuberculosis sífilis o una manifestación de una infección fúngica también hay casos descritos de pacientes con sinusitis complicadas en Estados Unidos pacientes con enfermedad de Lyme porque no también mencionan casos de neurocistecercosis eistenbar infección relacionada con HTLV1 o pacientes que tienen otitis externa maligna y presentan pues esta manifestación dentro de la malignidad importante tener en cuenta como lo decía el doctor Rondón el linfoma el cáncer de pulmón mama próstata el tracto gastrointestinal la carcinomatosis meninge y la estiocitosis y otros como los habíamos mencionado como diferenciales importantes intervenciones quirúrgicas previa la hipotensión endocraneana y el meningioma en placa vamos a hablar como de las principales a considerar inicialmente vamos a mencionar la granulomatosis con poliangeitis importante tener en cuenta esos hallazgos que nos ayudan a pensar que nuestro paciente podría tener esta enfermedad y va a ser buscar siempre el compromiso de vida respiratoria riñón como decían rinocinusal importante que encontramos una descripción de casos en las que la otitis media fue el factor más discriminatorio para predecir paquimenigitis hipertrófica de nueva aparición en los pacientes que tenían vasculitis anca positivo en esta serie de casos más o menos del 13 al 33% de los pacientes este fue como el factor discriminatorio inicial que ayuda a predecir que los pacientes tenían esta relación entonces importante tenerlo en cuenta la descripción de compromiso del sistema nervioso central y periférico es amplia mencionan mononeuritis múltiple la paquimenigitis hipertrófica vasculitis del sistema nervioso central neuropatía mielopatía e incluso compromiso hipofisiario mencionan de acuerdo a la positividad de autoanticuerpos que se asocia principalmente con positividad para antimieloperoxidad esto daría más un compromiso describen ellos localizados y cuando el anti-PR3 está positivo se ha asociado más a características sistémicas y lesiones del parenquima cerebral bueno dentro de la sarcoidosis como se menciona pues en todos los casos descritos el compromiso más frecuente tiende a ser en el pulmón más o menos en un 90% de los pacientes el sistema nervioso se describe afectado más o menos en el 3 a 10% de los pacientes las manifestaciones descritas son neuropatía del nervio facial neuritis óptica meningitis incluyendo la paquimeningitis hipertrófica lesiones parenquimatosas hipofisitis y neuropatía periférica o mielopatía estos pacientes también pueden presentar por su compromiso multisistémico fatiga depresión deterioro cognitivo importante las lesiones que nos pueden orientar en la piel como el lupus pernio las pápulas cicatrices infiltradas o nodulares el engrosamiento de la piel en zona de tatuajes las manifestaciones oculares como la oveitis y los granulomas en la conjuntiva y la infiltración de glándulas exocrinas como las salivares y las lagrimas importante dentro de la enfermedad relacionada con IgG4 como lo mencionaban es una enfermedad fibroinflamatoria sistémica que puede afectar cualquier órgano pero es importante que la afectación meningia tiende a estar restringida a la dura mano y esta tiende a ser como una de las principales etiologías que se describen al estudiar a esos pacientes que describían que tenían etiología idiopática y se ha visto que en los seguimientos de las cortes realmente ya con todos los elementos que permiten pensar en este diagnóstico se ha logrado aclarar el diagnóstico en un porcentaje importante de esos pacientes que hasta más o menos el 2004 o 2000 se consideraban idiopáticos es importante tener en cuenta como mencionábamos compromiso de glándulas lagrimales salivales del páncreas el árbol biliar y el retroperitoneo que tienden a ser los sitios más frecuentes de compromiso como manifestaciones asociadas describen que se produce la cefalea como consecuencia de la atracción que se da de la zona meningia y también de la irritación de los nervios trigéminos y las raíces cervicales superiores describen que la extensión de la inflamación al seno cavernoso en la área superior puede progresar a octalmo y dolor ocular y puede inclusive extender hasta la glándula pituitaria del tallo cerebral causando hipofisitis y manifestaciones como diabetes insipia hipogonadismo hipotiroidismo entonces vemos que hay muchas manifestaciones adicionales que nos pueden ayudar a ampliar y acercarnos a un enfoque más adecuado dentro de las ayudas diagnósticas para aproximarnos a un paciente con paquimeningitis hipertrófica dentro de los estudios iniciales describen que todos estos pacientes siempre obviamente antes de hacer el diagnóstico deben tener una resonancia de cráneo contrastada y de columna total estudios en líquido cefalorraquídeo en el líquido cefalorraquídeo básicamente los hallazgos que más se describen son el aumento del conteo de proteínas y cuando hay celularidad la mayoría tienden a ser linfocitos hasta en un 40% de los casos descritos se debe realizar el citoquímico la citometría de flujo citología y adicional a eso medir la presión de apertura también se ha descrito pacientes que debutan con una hipertensión endocraneana entonces un hallazgo que puede estar presente hacer el cultivo para bacterias una PCR para micobacteria tuberculosis adicional a eso el BRL y estudios para infecciones púngicas y también se ha descrito que uno se podría ayudar de los niveles de enzima convertidora de angiotensina en ese líquido aunque el papel tiende a estar limitado porque estos niveles se pueden aumentar en múltiples enfermedades entonces realmente no sería un hallazgo tan patognomónico para hacer el diagnóstico cuando nos aproximamos a la etiología elementos como los niveles séricos de IGG4 que se pidieron a nuestro paciente los ANA, ENA, ANCAS el factor reumatoide de acuerdo a la probabilidad preclínica de la sospecha clínica de nuestro paciente son estudios que se pueden tener en cuenta también de acuerdo a las descripciones de pacientes con aspergilosis invasiva describen la posibilidad de solicitar el galaptomanán hacer tomografía de senos paranasales buscando todo ese compromiso rinocinusal que hemos descrito tomografía contrastada de toras, abdomen y pelvis y describen que inclusive en abdomen y pelvis sería lo ideal realizar un estudio mediante resonancia cuando se quiere evaluar compromiso adicional a hacer radiografías de huesos largos y por los otros compromisos asociados a hacer también estudios hormonales finalmente cuando se han hecho todos los estudios de enfoque inicial y estamos buscando definir el sitio de la biopsia siempre eso es muy clara la literatura en mencionar que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por encontrar un sitio adicional donde podamos tomar una muestra porque claramente llegar a una biopsia meningia puede ser muy mórbido para el paciente aunque en ocasiones es como la única opción con la que se cuenta y la que puede llevarnos a un diagnóstico antes de eso se describe que habría que buscar ya la resonancia podríamos la resonancia de columna total podría darnos una luz si hay algún compromiso espinal adicional que podamos ser susceptible de biopsia o también mencionan técnicas como un PEPC-T donde se puede buscar una lesión hipermetabólica que no se observó en las imágenes convencionales y que podría ayudarnos a encontrar un sitio menos invasivo para hacer pues como la toma del estudio histopatológico en el transcurso del caso con todas las impresiones diagnósticas que les mencioné al principio que tenían pues tanto neurología como medicina interna se le solicitaron al paciente los paraclínicos y los ANCA tantos por IBI como por ELISA fueron negativos se buscó además los niveles de enzima convertidora de angiotensina que como vemos están en rangos normales al igual que los niveles de IGG4 el calcio en orina 24 horas el calcio en orina ocasional y el calcio acérico también en rangos normales y la PCR para tuberculosis en líquido cefalorraquidio fue negativa ya con estos datos estábamos a la espera del resultado de la biopsia del nódulo pulmonar que era un sitio susceptible de estudio histopatológico que teníamos posible en el momento del enfoque del paciente lo que describe el patólogo es esto en los cortes queda representado parénchima pulmonar de apariencia histológica usual no hay evidencia de lesión tumoral benigna o maligna en la muestra evaluada pese a los cortes seriados realizados solo quedarían pendientes las coloraciones especiales pero según esta descripción no hay una malignidad o una patología diferente que nos pueda orientar con este estudio histopatológico bueno la doctora Dionis nos va a dar su opinión quería hacer énfasis no como reforzar la recomendación de que estos pacientes deben tener siempre resonancia de todo el neuroeje porque puede ser que encontremos la pacimenigitis en la resonancia cerebral y se nos olvida hacer la resonancia de columna y a veces la clave para llegar al diagnóstico etiológico está ahí entonces hemos tenido pacientes por ejemplo con neurocisticercosis espinal que vienen estudiados ya bastante por una pacimeningitis pero solo cuando hacemos digamos esta resonancia de columna tardíamente entonces llegamos tardíamente al diagnóstico o una ATV espinal por ejemplo entonces puede ser que allí esté la clave para llegar al diagnóstico entonces que nunca se nos olvide que estos pacientes necesitan una resonancia de todo el neuroeje muchas gracias doctora por el aporte bueno pues en consonancia con este dato tenemos la resonancia contrastada de columna cervical dorsal y lumbar que describe que luego de la administración intravenosa del medio de contraste no se observan áreas de realce patológico dentro o fuera del canal raquidio el cordón medular conserva volumen y señal normales y no se observan signos de mielopatía por imagen no se observan colecciones ni masas lo que se describe es un colapso vertebral parcial inferior al 50% del E3 asociado a edema medular óseo por fractura reciente con estos datos es pues como lo que tenemos hasta el momento en toda la historia del paciente y doy paso al doctor Julián para seguir con el caso bueno entonces la pregunta es en el paciente con paquimeningitis hipertrófica en qué situaciones se debe considerar la realización de una biopsia meningia y qué otras ayudas diagnósticas se pueden emplear antes de llegar a este procedimiento doctora Dionis pues uno es que el diagnóstico pues de paquimeningitis hipertrófica idiopática es definitivo sería por biopsia pues o el gol estándar obviamente como no es un procedimiento inocuo la idea es realizar como decía Natalia todos los estudios posibles o mirar que otros sitios sean susceptibles de biopsia antes de considerarla pero si ya hemos hecho todo definitivamente no tenemos todavía un diagnóstico en teoría esos pacientes sí deben ir a biopsia y de pronto qué otras ayudas pues ya las mencionaron todas en este paciente digamos que lo único que no se le ha realizado es el PET y en concordancia con lo que les dije al principio podríamos considerar en estos pacientes realizar anti-MOC y anticuerpos de encefalitis autoinmune no sé si el doctor Carlos Horacio quiera comentar algo complementario sí con respecto a la biopsia definitivamente es la última digamos que el último paso en el proceso diagnóstico o en el proceso de enfoque de los pacientes porque el rendimiento diagnóstico de la biopsia en paquimeningitis es malo es muy importante cuando se haga la biopsia de meninges aunque tiene un bajo rendimiento hacer siempre 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 cultivo porque en ocasiones se ha descrito digamos que el crecimiento de TB que no se ha podido encontrar de ninguna otra forma entonces tener como en cuenta eso y usualmente se deja para casos de paquimeningitis aislada bueno muchas gracias doctor por la aclaración dentro de la posibilidad de realizar la biopsia entonces como ya la doctora Dionis indicó en la paquimeningitis hipertrófica luego de hacer una exclusión juiciosa de todas las causas infecciosas una búsqueda sistemática de otros sitios de posible toma de biopsia y los estudios que mencionamos previamente en el líquido cefalorraquidio pues tendríamos que llegar en esos pacientes a los que realmente no tenemos un diagnóstico que están progresando con complicaciones que están comprometiendo la vida a realizar el estudio histopatológico de acuerdo a los hallazgos que describen en la biopsia entonces tenemos que pacientes este es un algoritmo que nos da uno de los pues como de las guías de aproximación a estos pacientes entonces tenemos que cuando encontramos un paciente ANCA positivo con una inflamación granulomatosa o vasculitis necrotizante pues estaríamos frente a un paciente probablemente con una granulomatosis con poliangeitis acá dentro de la principal línea de manejo tenemos bolos de metilpremisolona que sería un gramo día por tres días y posteriormente nos indican continuar un miligramo kilo día y puede acompañarse del uso de ciclofosfamida cuando encontramos infiltrado plasmosítico en más del 40% de las células con IgG4 fibrosis estoriforme y flevitis obliterativa en este caso vamos hacia un paciente con una enfermedad relacionada con IgG4 el manejo que se sugiere es premisolona 0.6 miligramos por kilo día e inclusive en aquellos pacientes que no tienen una respuesta adecuada considerar el uso de rituximab cuando la biopsia nos muestra granulomas no caseificantes en este caso estaríamos frente a un paciente con una neurosarcoidosis el manejo inicial puede ser premisolona un miligramo kilo día o considerar bolos de metilpremisolona en aquel que tiene recurrencia no respuesta o síntomas graves y cuando estamos con una pues cuando nos describen una inflamación crónica con infiltrados con linfocitosis histiocitosis en empalizada y cantidades variables de fibrosis en este caso nos apunta más hacia un paciente con una etiología idiopática y el manejo que nos sugieren es premisolona un miligramo kilogramo día y considerar en caso de que no haya respuesta adecuada o recurrencia combinación con asiatropina ciclofosfamida o metrotexate bueno entonces hablando algo muy concreto de paquimeningitis hipertrófica idiopática es un trastorno inflamatorio crónico de la dura madre de etiología desconocida este termina siendo como hemos visto a lo largo del caso un diagnóstico de exclusión afecta especialmente adultos mayores de 50 años predomina en el sexo masculino el síntoma de presentación descrito más frecuente es la cefalea la paquimeningitis espinal hipertrófica idiopática también se ha descrito y compromete especialmente las regiones cervical y torácica es un hallazgo que nos puede orientar hacia el diagnóstico y esta se manifiesta como una mieloradiculopatía el estándar de oro para llegar a este diagnóstico como hemos visto también a lo largo de todo el caso es la biopsia meningia que va a mostrar lo que ya les describí sin tratamiento describen que el deterioro neurológico es progresivo y que está dado especialmente por pérdida de la visión en este caso la línea principal de manejo es el uso de medicamentos inmunosopresores y en caso de que no haya una respuesta con el manejo inicial con premisolona se puede considerar el uso de ciclofosfamida seateopina y metrotexate y en pacientes que tengan compromisos que pongan en riesgo la vida habría que considerarse cirugía descompresiva entonces en vista de que en la literatura no hay indicaciones claras de biopsia meningia queremos invitar a la doctora Daniela Puerta residente de neurocirugía para que nos comente un poco sobre su opinión frente a este caso adelante doctora hola buenos días muchas gracias por la invitación ya previamente había tenido como la oportunidad de ver las imágenes del caso y como lo mencionaba el doctor Julián nosotros como neurocirujanos no tenemos unas indicaciones precisas de las causas por las que la biopsia meningia estuviese indicada de todas maneras como lo han mencionado biopsiar la meningia o biopsiar el cerebro nunca va a ser lo ideal siempre nosotros como neurocirujanos buscamos que el equipo tratante agote como todas las posibilidades eso nos pasa mucho por ejemplo en los pacientes que tienen lesiones metastásicas en el sistema nervioso central y tienen un primario desconocido precisamente porque primero el procedimiento no es inocuo para los pacientes y en segundo lugar porque el rendimiento en patología de la meningia no es el ideal incluso para meningitis crónica el rendimiento es muy pobre de hecho si nosotros pudiéramos elegir el sitio donde vamos a escoger una biopsia preferiríamos las lesiones intracerebrales obviamente hay métodos que están muy seguros para hacer biopsias de lesiones cerebrales profundas como por ejemplo guiados por estereotaxia pero tienen un rendimiento mejor que por ejemplo biopsiar la meningia para nosotros escoger el sitio no solo nos guiamos por obviamente el sitio que más realza al medio de contraste sino que también nos servimos de otras ayudas diagnósticas y una resonancia por ejemplo el comportamiento de las lesiones o el comportamiento de lo que queremos biopsiar en la difusión si nosotros vemos los sitios donde mejor marca una restricción a la difusión nos habla que hay un mayor contenido celular y por eso entonces preferimos tomar las muestras de este lugar a pesar que se haga y esté indicado obviamente toda la resonancia del neuroeje para nosotros es mucho más seguro realizar una biopsia de las meninges cerebrales y no de las meninges espinales porque primero esto implicaría hacer una laminectomía al paciente que si bien pues dependiendo del segmento vertebral puede ser un procedimiento que posteriormente pues no impacte mucho en la biomecánica de la columna del paciente si rescatar la meninge de una médula espinal es mucho más difícil y puede ser incluso más peligroso que el de una biopsia cerebral entonces nosotros preferimos siempre biopsiar obviamente la meninge del cerebro o idealmente de la convexidad porque también creo que pues dentro de lo que ustedes han revisado hay muchos diagnósticos diferenciales de meningitis de la base del cráneo que para ahí pues llegar a a este punto pues obviamente sería demasiado deleterio por ejemplo un compromiso del seno cavernoso entre otros o de la posa posterior y nos guiamos como bajo estas premisas que les había mencionado previamente muchas gracias doctora creo que por parte de neurología no hay más comentarios no sé si de pronto el doctor Carlos Horacio nos quiera comentar algo frente a las opciones terapéuticas en este caso un comentario con respecto al flujograma que presentó Natalia sobre los resultados de la biopsia en vasculitis anca cuando uno revisa las series de biopsia de meninge en vasculitis anca la frecuencia con que se encuentra vasculitis o inflamación granulomatosa es baja uno usualmente lo que encuentra es inflamación sin un patrón específico y fibrosis entonces de nuevo el rendimiento pues es malo finalmente yo creo que después de hacer todo este proceso de diagnóstico y si se llega pues a la biopsia ahí es cuando uno dice y si la biopsia no muestra un diagnóstico específico ese realmente es el grupo de pacientes donde uno diría que es una paquimeningitis idiopática y el tratamiento obviamente iría dirigido a controlar el proceso inflamatorio y fibrosante de esas meninges que está generando los síntomas en el paciente y por supuesto que los esteroides serían una de las opciones para dar tratamiento si uno llega a el diagnóstico final de pacimeningitis idiopática y se haría pues como el seguimiento ya por el servicio de neurología de cómo es la respuesta doctor y frente al seguimiento de estos pacientes ¿al cuánto tiempo? porque finalmente lo que se presentaba y lo que se documenta en la literatura es que se administra muchas veces de manera concomitante los pulsos de metilprenisolona con los esquemas propuestos de ciclofofamida pero más o menos ¿al cuánto tiempo se hace el seguimiento? Hablando de la idiopática Julián Sí señor Bueno no es tanto mi territorio no es tanto mi campo ¿cierto? Sin embargo digamos que la respuesta clínica sin duda es lo que va a orientar y es lo como el pilar del seguimiento dependiendo de la etiología se ha visto que el proceso o las alteraciones imaginológicas perduran durante muchísimo tiempo insisto dependiendo de la etiología entonces hablar de un tiempo específico realmente no tendría una respuesta como para esa pregunta pero de nuevo nosotros usualmente no tratamos pacimenigitis idiopática muchas gracias yo creo que esa pregunta no tiene aún una respuesta única porque en realidad lo que hay son series de casos o reportes de casos donde nos dicen qué ha pasado con el paciente a los 15 días al mes a los 6 meses y qué ha pasado clínicamente y qué ha pasado con la resonancia y en los casos uno ve de todo entonces creo que una respuesta en este momento en la literatura de qué pasa con todos esos pacientes todavía no está bueno muchas gracias a todos los participantes a los profesores por la participación y por el compromiso con esta actividad académica feliz día para todos